Gracias por estar ahí con nosotros, Ronald Ramírez una vez más, en este su canal Hablemos Hoy TV Show, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y no olvide darle a me gusta para que este contenido llegue mal. Un saludo, un saludo, quiero darle un saludo a una nueva suscriptora, Liliana Atacio, quien pues es una nueva suscriptora que no ha comentado de manera personal de que es una fiel, una fiel seguidora de esta plataforma. Un saludo para usted y gracias por ese apoyo. Señores, en esta ocasión vamos a comentar de lo que está sucediendo pues en los medios de comunicación, como figuras, diferentes figuras, la vemos hoy en un programa, luego pasan varios días y la vemos en otro programa, en otro proyecto. Y esa dinámica de que un talento pues he visto en diferentes plataformas, ya sea porque trabaja en varias plataformas o porque quizás le conviene en otra plataforma y se va de la plataforma que esté actualmente. De eso vamos a comentar aquí, así que no, no se vaya de este video porque esto se pone bueno. Antes de comentar esa situación, vamos a presentarle un video que se ha hecho viral en redes sociales, donde pues un jovencito que se dedicaba a lo que es coger lo ajeno, a ese jovencito le dieron una pequeña sorpresa. Y vaya usted a ver qué sorpresa, qué sorpresa más sabrosa le tocó a ese individuo por estar cogiéndolo ajeno. Sucede que este chamaco, miren ahí el video, donde se ve que se está comiendo unos plátanos, señores. Vamos a ponerle el audio para que ustedes vean de qué se trata, que este caballero pues lo encontraron en una finca, como que esa finca era de él. Y miren qué sorpresa se llevó, porque si era hambre que él tenía, pues los dueños le dieron una pequeña jartura, como se dice aquí en el Algor Popular, pues de plátano, pero miren cómo, plátano crudo. Vamos a verlo con audio para que ustedes vean qué le ponen a decir ahí en ese video, para que no siga de mañoso y que me parece a mí que fue una buena lección para ese muchacho, puesto que él tiene la vida entera por delante. Es lo que debería buscar un trabajo por ahí, dejar de estar de mañoso. Vamos a ver lo que dicen ahí en ese video específicamente y luego continuamos con el comentario que tenemos para esta ocasión. Vamos a ver. Ahí vimos el audio, el video con audio, lo que lo ponen a decirle a la gente diciendo de que por aquí no se roba, por aquí te matan, por aquí, óyeme, tú sabes, y comiéndoselo plátano ahí crudo, porque si era hambre que él tenía, pues entonces lo pusieron a comer. Entonces me parece que fue una buena lección para que de una vez y por todas, quizás con esa lección, pues él tome otro rumbo en su vida. Eso se hizo viral en redes sociales. No sé si realmente eso pasó en alguna provincia de aquí del este o si fue en el Cibao, no sé bien, pero el video se ha hecho viral y quise compartirlo de manera que para que ustedes vean que hay personas que se vuelven creativas y pues cuando lo atrapan los dueños o la persona que lo atrapa se ponen más creativas y esa fue una de ellas. Ahora, señores, sin más, vamos a comentar el tema que tenemos en esta ocasión y es de algunas figuras que la vemos hoy en un programa de radio, televisión, un podcast, lo que sea, y en par de meses, un año, lo que sea, vemos que esa persona sale de ese proyecto y lo vemos en otros y eso lo hemos visto durante muchos años. La mayoría de la comunicación, yo creo que siempre, desde siempre se ha vivido eso. Hubo un tiempo que se llamaba pues la guerra de papeleta, quien ofreciera más. Y me parece que nuevamente esa época ha vuelto y ha vuelto de tal manera que si usted no le mete al bloque, si usted no agarra y le saca dos o tres cotillas a quien sea, usted no es tomado en cuenta para que lo coloquen en algunos proyectos comunicacionales digitales. Esa es la realidad, señores. Y hemos visto ya en los últimos tiempos como figura, como este muchacho que lo hemos visto que ha ido brincando de sitio en sitio hasta que llegó donde quería, como es Moisés Alcé. En el caso de Moisés, ahora mismo recientemente vimos que salió ya hace un tiempito Amelia Alcántara, que estaba en Alofoque, en la empresa de Alofoque, y está ahora con Luig Nicor Porán. Así también hay un sinnúmero de comunicadoras que siguen esa misma temática. En este caso, también recientemente ya vimos que la destacada comunicadora Jenny Blanco, una comunicadora excesional, pues salió de Anderluig Nicor Porán y ya es oficial. Miren ahí esa portada de un periódico de aquí, de circulación digital, de que ya es oficial, que ella es parte de la empresa de Alofoque Media Group. Entonces, eso va en relación con lo que estamos conversando, con lo que estamos hablando, de que las figuras hoy día, usted la ve en un proyecto y luego la ve en otro proyecto. Y eso para mí es normal. Yo que he venido, pues, chequeando así de lejito lo que es la historia de la comunicación y todo lo demás, siempre me he fijado en eso, de que si a una persona, pues, no le agrada o no le conviene estar en un lugar, pues lo más, lo más real y lo mejor para esa persona es que se vaya. Eso es igual que usted en una empresa tal cual sea. Si usted no se siente a gusto, usted no se siente bien pagado, no se siente bien valorado, pues usted agarrice de garita. Eso para mí es normal. Pero, ¿qué pasa? Recientemente ya se hizo público, puesto que en algunas ocasiones se destacaba esa ausencia de nada más y nada menos que de Oni Estrella, quien es una verdadera estrella. Entonces, Oni Estrella ya se ha hecho, pues, oficial que no pertenece a la empresa de Alofoque Media Group ni al programa donde ella, pues, se destacó y que volvió de nuevo a la palestra, que es el programa Esto No Es Radio. Ya es oficial que ella no pertenece a ese elenco y ellos hicieron un programa de manera como comentando y dando a destacar sus cualidades y una que otras cosas, pero ese programa me pareció un programa como chantajista y me da mucha pena de Ariel, que es un tipo sumamente brillante. No me gustó esas palabras que dio ahí en ese espacio de forma como agradeciendo. Pero, óyeme, algo como que no lo entendí. O sea, se vio como un poco hipócrita, diría yo, porque él dice, que vamos a ver ese corte más adelante, él dice que se siente contento porque si ella está buscando paz, pues, él la apoya. Pero entonces, viene ahí, critica y dice que a los que estaban buscando que ella saliera de Alofoque, pues, que celebren. ¿Por qué? Porque se le dio. O sea, si tú dices que ella es tu amiga y que tú te sientes contento porque ella anda buscando su paz y tú sabes que ella tiene todos los compromisos que ella tiene, dígase, de compromiso de película, ahora mismo cómo ella está en el teatro, todo lo demás. Entonces, si tú conoces esa parte, se ve como un poco incoherente tú como que cuestionar el por qué ella sale sabiendo todos los compromisos que ella tiene y que debido a los compromisos ha tenido que faltar a ese espacio tan interesante y que se ha destacado bastante con esa participación de Tolentino que ha venido como un salvavidas a la sociedad dominicana donde se busca darle respuesta a muchos casos aquí de la República Dominicana que si no es por ese portavoz como Tolentino, pues quizás se quedarían todavía ahí frisados, engavetados. Pero bien, esa es la realidad. Entonces, me pareció un poco como incoherente ese programa completo en cuanto se dirigían a ella porque si usted es amigo de una persona y usted entiende, sabe los compromisos, sabe todos los pormenores de que esa persona no puede, o sea, no aguanta otro compromiso más y decide de manera formal no formar más, o sea, no estar en ese proyecto porque el compromiso que tiene o los compromisos que tiene no le permite cumplir a carta cabal con su trabajo, pues lo ideal es eso de que diga, bueno, yo me voy a retirar por esto y por esto y ya usted lo sabe. Entonces, si ya usted lo sabe, ¿por qué entonces como poner en tela de juicio en que no es por eso que ella se fue, en que el público es el culpable, en que los bocateros que criticaban son los culpables? No, 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 Ariel. No, hermano. Ella se fue porque tú sabes por qué ella se fue, porque tú dices que ella es tu amiga. Entonces, si ella es tu amiga, tú tienes que estar consciente que ella se fue por lo que se haya ido, porque estoy seguro que te lo contó. Entonces, vamos a ver el corte donde se ve un poco como incoherente el molesto y culpando a los que criticaban y que querían que ella saliera de ese programa, que si es cierto hubo mucha crítica porque ella se veía en un momento como por encima de ese programa, inclusive. Mucha gente dice que ella salió de ese programa luego de los premios soberanos, que si bien es cierto, esa mujer se la lució ahí como nunca en esa presentación de los premios soberanos. Entonces, vamos a ver ese corte donde él habla específicamente de esta situación y manda a los que querían que saliera ella de ahí, él lo manda a que brinden. Vamos a ver ese corte. Hace cuatro años, tres años y pico, ustedes insistiendo, escribiendo aquí. Durante tres años han hecho muchos videos diciendo por qué Johnny tiene que irse. Nada. Yo espero que hoy compren champaña, celebren, se lo merecen, que se les dio. Lo lograron. Johnny me llamó antes de ayer, me dijo, mira Ariel, acabo de hacer esto, nada más lo sabes tú. Teníamos otro plan, Johnny y yo. Nuestro plan era que la semana que viene hacer un programa espectacular. Yo empezaba a traer a Sergio Alga para despedir a Johnny. Después del día de ayer yo no confío en mi mamá. Porque lo mismo que yo le dije a Johnny, se dijo en otro programa. Lo de que aquí se le iba a hacer una despedida, se dijo en otro programa de otra plataforma. Que todo lo que inicia bajo el cielo en algún momento termina. Pero yo no esperaba que ese ciclo cerrara. Ahí escucharon de la forma que se expresó Ariel Santana con relación a este caso de que ya Oni Estrella no formará parte de ese prestigioso programa. Entonces, me parece, yo no sé usted si lo ve de la forma que yo lo he visto. Yo vi el programa completo y sin lugar a duda, pues, esa parte como que la noté muy incoherente. O sea, ustedes son amigos, no hay por qué cuestionar y ponerla o tratar de ponerla como que ella es la mala porque renunció. No, 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 no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si ella renunció porque se sentía muy cargada, usted debe de apoyarla y decir, sí, hermana, tire para adelante en lo suyo. Siga luchando por lo suyo. No ponerse como que ella se dejó llevar de fulanito, que perencejo fue que le dijo, que esto y que lo otro. Porque en este país todo el mundo tiene el derecho de en un momento decidir empezar su propio proyecto. Entonces, esa es la realidad. Y nadie, nadie todavía ha llegado a una empresa para ser dueño de esa empresa. A usted lo contratan es para que haga un servicio, para que dé, pues, lo que tenga usted que ofrecerle a esa empresa. No, para que usted sea dueño de la empresa. Entonces, yo no sé cuál es el misterio, el teatro, de que, ah, no, que te dejaste llevar, que qué sé yo cuánto, que ganaron. No, hombre, no, eso es normal en que talento, figura, quien sea, que entre a una empresa, puede ser el alto nivel que tenga, no importa. Llega un momento que esa persona decide irse y hay que darle su chelito si le toca y se va. Ahora, eso es lo normal y eso es lo natural. Así que yo no le veo ninguna de que, de que, que, yo, que, bueno, hará falta, sí, va a hacer falta, porque en verdad, ella era un buen balance ahí en ese programa. Les, les daba una buena alegría, una buena chispa. Entonces, de que haga falta, bueno, va a hacer falta, pero tampoco es algo de que usted, di que, ay, y que hay que ponerse con tanto llanto. No, 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 alégrese cuando un hermano, eh, decide emprender, decide lanzar su proyecto, decide continuar con lo que le apasiona. Bueno, póngase contento y no esté, di que, di que, con ese allá, con ese allá, ante, di que, que, ah, no, 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 yo no voy con eso. Y esa es la realidad. Si usted tiene amigo, óigase bien, si usted tiene amigo que se enoja, que se quilla, que se pone vuelto el diablo cuando usted va a crecer en su proyecto. Si usted tiene un amigo así, pues mande a ese amigo para el infierno, porque ese no es amigo suyo. Ese es lo que quiere ver lo jodido, porque un amigo suyo, eh, debe alegrarse cuando usted esté logrando algo en la vida. Con eso finalizo. Vámonos al mambo y no olvide suscribirse a este canal.